Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Fretí, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Del palo te vi el distrito En el sol y sí, requito Me puse al verte así En el disco se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar mal Que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, eh Ra-rao, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, eh Oh, nice, bye, hey Durante, coach Duarte Entertainment Con la Sensei Dímelo, Goya, eh Pina Record Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just Su vida está mejor ahora sin él Sabe que en su cadera no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' dar Tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, platilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces la prendas Tú me like, espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas